Por la lejana montaña Va cabalgando un jinete Vaga solito en el mundo Y va deseando la muerte Lleve en su pecho una herida Va con su alma destrozada Quisiera perder la vida Y reunirse con su amada La quería más que a su vida Y la perdió para siempre Por eso lleva una herida Por eso busca la muerte En su guitarra cantando Se pasan noches enteras Hombre y guitarra llorando A la luz de las estrellas Después se pierde en la noche Y aunque la noche es muy bella Él va pidiéndole a Dios Que se lo lleve con ella La quería más que a su vida Y la perdió para siempre Por eso lleva una herida Por eso busca la muerte Por eso lleva una herida Por eso busca la muerte La voz de Jorge Negrete Unida a la de Pedro Vargas Cantando para ustedes Amor, con amor se paga Por tu culpa Mujer, por tu culpa Este amor que te tengo Lo rompiste es por ser insoluta Y por eso la pena me embriaga Prometiste que nada ni nadie Este amor de los dos rompería Fuiste puerta sin chapa Ni llave A pesar que me diste la mía Amor, con amor se paga Y algún día te cobraré Si hoy Ay, si hoy tu traición me amaga Como hombre me aguantaré Pero anda conmigo Florita, ¿quieres la florita? Cállense Que a mí este hombre me cae muy bien Y mira por dónde vas ¿Cuál de los dos es Negrete? Ay, que las heridas que siento Con otro las paga Despacito te entraste en mi alma Como se entra en la carne Y una dada Me rompiste es mi vida y mi calma Pero amor, con amor es separado Andarás por veredas ajeno Y tendrás mucho más que conmigo Pero el mundo está lleno de pena Y esas penas serán tu castigo Amor, con amor se paga Y algún día te cobraré Si hoy Si hoy Si hoy Tu traición me amaga Como hombre Me aguantaré Me aguantaré Yo soy mexicano, mi tierra es bravía, palabra de macho que no hay otra tierra más linda y más brava que la tierra vía. Yo soy mexicano y orgullo lo tengo, nací despreciando la vida y la muerte y si he hecho bravatas también las sostengo. Mi orgullo es ser charro, valiente y bragao, traer mi sombrero con plata bordao que nadie me diga que soy un rajón. Correr mi caballero en pelo montao, pero más que todo ser enamorao. Yo soy mexicano y por suerte mía la vida ha querido que por todas partes se me reconozca por mi valentía. Yo soy mexicano, de nadie me pío y como coquemos cuando estoy sufriendo mejor que rajarme, me aguanto y me río. Me gusta el sombrero echado de lao, pistola que tenga cachas de venao, fumar en hojita, trabajo picao. Jugar a los gallos, de haberme apamado, pero más que todo ser enamorao. Yo soy mexicano, ay, 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 muy atravesado. Acaricia mi el sueño, el suave murmullo de tu supirás. Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el arparo, me tu risa leve, que es como un canetar. Ella quiera mi herida, todo, todo se olvida. El día que me quieras, la rosa tenga nada. Me vestirá de fiesta, con su mejor color. Y al viento las carparas, mirar que ya eres mía. Y lo que la portara, te cortará tu amor. La noche que me quieras, desde el azul del cielo, las estrellas celosas, nos mirarán pasar. Y un rayo misterioso, caranido en tu pelo, lo tierna que curiosa, que verás, que eres mi corto oro. El día que me quieras, no habrá más que armonía. Será clara la aurora, y alegre el manantial. Traerá quieta la brisa, rumor de melodía, y nos darán las fuentes, su canto de cristal. El día que me quieras, endulzará sus cuerdas el pájaro cantor. Florecerá la vida, no existirá el dolor. La noche que me quieras, desde el azul del cielo, las estrellas celosas, nos mirarán pasar. Y un rayo misterioso, caranido en tu pelo, lo tierna que curiosa, que verán, que eres mi corto oro. La gente dice sincera, cada que se hace un casorio. El novio siempre la quiera, sino que le hagan velorio. Para esta novia no hay pena, pues va a tener buen marido. Jorge Bueno es cosa buena, por lo menos de apellido. Jorge Bueno es muy bueno, hijo de bueno también. Y su abuelo, ay que bueno, quien se llamara como él. Echenle, pero más arriba. Procuraré ser tan bueno, como dice mi apellido. Que se trague su veneno, el que velorio ha pedido. Pedro es malo de apellido, retachar es su cuarta edad. Él no más es presumido, porque no es malo, es maleta. Pedro malo, es muy malo, malo por obligación. Y su abuelo, uy que malo, hay que comprarle su lío. En una mañana de oro, alguien nublaba el paisaje. Eran un cuervo y un loro, arrancándose el plumaje. Hay que olvidar lo pasado, si la culpable es la suerte. Que bueno y malo mezclado, en regular, se convierte. Yo soy malo, no lo niego, pero quisiera mezclar. Malo y bueno, por si sale, algo que sea regular. Hagan algo, por Dios, esos muchachos van a pelear. Cierto a la grande carroña, un colmenar visitaba. Para ver si la ponzoña, con la miel se le quitaba. Como no se da lo bueno, para placer del malvado. Con la miel y su veneno, hoy anda el pobre, hurgado. Que lo entiendan, quien lo entiendan, si es que lo sabe entender. Y si acaso no lo entiende, hay que obligarlo a entender. Voy a decirle a la orquesta que toqué. ¿Por qué? Te consta que no soy tonto, como tú lo has presumido. Tonto no siento metido por el hambre de amistades. El hambre siempre la calmo con el manjar del amigo. Mendigo es y no mendigo el que roba a sus amigos. Tú lo dices. Lo sostengo. No te vayas a cansar. No le saques. Si le saco. Pues se acabó este cantar. Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana. Quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana. Yo le canto a tus volcanes, a tus praderas y flores. Que son como talismanes del amor de mis amores. México lindo y querido, si muero lejos de ti. Que digan que estoy dormido y que me traigan a ti. México lindo y querido, si muero lejos de ti. Así se canta en Zacatecas y este gallo no lo cruzca en tu piel. ¿Quién es? No sé, un aficionado. Lo hace esplendidamente para ser un aficionado. Que me entierren en la sierra, al pie de los maquillales. Y que me cubra esta tierra, que es cuna de hombres cabales. Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana. Quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana. Que me puso marchando en la ciudad. Solo básicamente para estar matando. Me puedes cantar todo mucho mejor. De gran ayuda en una gestión. Estar такое, en una Olá. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. México lindo y querido, si muero lejos de ti. Guadalajara en un llano, México en una laguna, me de comer esa tuna, aunque me espiren la mano. Dicen que soy hombre malo, malo y mal averiguado. Dicen que soy hombre malo, malo y mal averiguado, porque me comí un durazno, porque me comí un durazno, me de comer esa tuna, me de comer esa tuna, me de comer esa tuna, aunque me espiren... la mano. Buenos días señorita Mercedes. Ah, por fin me saluda usted. ¿De dónde ha sacado la educación necesaria? De esta botella, la saludo, sí. Brindo por su belleza y le traigo mañanitas. Debo corresponder a su gentileza de quedarse sin dormir por mí. Por usted, no sea estúpido. ¿Se cree usted capaz de quitarme el sueño? Y los moños también. A ver muchachos, échenle algo a la señorita, pero algo que sea digno de ella. Como caída del cielo, aquí llegó una mujer, su hermosura es un anzuelo para buscarse un querer. Más los hombres de este suelo, no tiene nada de pez. Si quiere vernos el pelo, verá que es difícil. El hombre que por tras manos insulta hacia una mujer, es un misero villano indigno. Es un misero villano indigno de ser quien es. Lo reto a que se presente, para poderlo medir. Para que oiga frente a frente, lo que le quiero decir. A mí me da mucha pena, señora, su indignación. La copla no fue muy buena, yo le considero razón. Pero con verdad sincera, yo le tendré que decir, que tal mejor hice fuera, no la que iremos aquí. Las circunstancias me obligan a darle contestación. Sus frases no me lastiman porque de un grosero son. No doy valor a su inquina, usted no es igual que yo. Entre la flor y la espina, no existe comparación. En el fin de la flor y la espina, no hay que irse al lado. Equivocaste el camino, señora, no es por allí. A que suerte tan ingrata que me la trajo hasta aquí. De aquí parte el buen camino, que va a dar a otro lugar. Si se va por donde vino, no la vuelvo a molestar La voz de Jorge Negrete, unida a la de Pedro Vargas Cantando para ustedes, amor, con amor se paga Por tu culpa, mujer, por tu culpa Este amor que te tengo vivada Lo rompiste es por ser insoluta Y por eso la pena me embriaga Prometiste que nada ni nadie Este amor de los dos rompería Fuiste puerta sin chapa ni llave A pesar que me diste la mía Amor, con amor se paga Y algún día te cobraré Si hoy tu traición me amaga Como hombre me aguantaré Pero anda conmigo ¡Cállense! Que a mí este hombre me cae muy bien ¿Cuál de los dos es Negrete? Que las heridas que siento Con otro las paga Despacito te entraste en mi alma Como se entra en la carne una dada Me rompiste es mi vida y mi calma Pero amor, con amor es separado Andarás por veredas ajenos Y tendrás mucho más que conmigo Pero el mundo está lleno de penas Y esas penas serán tu castigo Amor, con amor se paga Y algún día te cobraré Si hoy tu traición me amaga Como hombre me aguantaré Guadalajara en un llano México en una laguna Me de comer esa tuna Me de comer esa tuna Me de comer esa tuna Aunque me espiren la mano Dicen que soy hombre malo Malo y mal averiguado Dicen que soy hombre malo Malo y mal averiguado Porque me comí un durazo Porque me comí un durazo Porque me comí un durazo De corazón colgado Guadalajara en un llano México en una laguna Guadalajara en un llano México en una laguna Me de comer esa tuna Me de comer esa tuna Me de comer esa tuna Aunque me espiren La mano Guadalajara en un llano Guadalajara en un llano ¡Gracias! ¡Gracias! Por la lejana montaña Va cabalgando un jinete Vaga solito en el mundo Y va deseando la muerte Lleva en su pecho una herida Va con su alma destrozada Quisiera perder la vida Y reunirse con su amada La quería más que a su vida Y la perdió para siempre Por eso lleva una herida Por eso busca la muerte En su guitarra cantando Se pasan noches enteras Hombre y guitarra llorando A la luz de las estrellas Después se pierde en la noche Y aunque la noche es muy bella Él va pidiéndole a Dios Que se lo lleve con ella La quería más que a su vida Y la perdió para siempre Por eso lleva una herida Por eso busca la muerte Por eso lleva una herida Por eso busca la muerte La voz de Jorge Negrete Unida a la de Pedro Vargas Cantando para ustedes Amor, con amor se paga Por tu culpa Mujer, por tu culpa Este amor que te tengo vivada Lo rompiste es por ser insoluta Y por eso la pena me embriaga Prometiste que nada ni nadie Este amor de los dos rompería Fuiste puerta sin chapa A pesar que me diste la mía Amor, con amor se paga Y algún día te cobraré Si hoy Ay, si hoy tu traición me amaga Como hombre me aguantaré Pero anda conmigo Florita, ¿quieres la florita? Ch, 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 cállense Que a mí este hombre me cae muy bien Y mira por dónde vas ¿Cuál de los dos es Negrete? Delas Las heridas que siento Con otro las paga Despacito te entraste en mi alma Como se entra en la carne una dada Me rompiste mi vida y mi calma Pero amor, con amor es separado Andarás por veredas ajeno Y tendrás mucho más que conmigo Pero el mundo está lleno de penas Y esas penas serán tu castigo Amor, con amor se paga Y algún día te cobraré Si hoy Ay, si hoy tu traición me amaga Como hombre me aguantaré Guadalajara en un llano México en una laguna Me de comer esa tuna Me de comer esa tuna Me de comer esa tuna Aunque me espiren la mano Dicen que soy hombre malo Malo y mal averiguado Dicen que soy hombre malo Malo y mal averiguado Porque me comí un durazno Porque me comí un durazno Porque me comí un durazno De corazón colgado Guadalajara en un llano México en una laguna Guadalajara en un llano México en una laguna Me de comer esa tuna Me de comer esa tuna Me de comer esa tuna Aunque me espiren La mano Lucro de la tarde No Gracias por ver el video.